Donde, ahí lo tienen, los bomberos están achicando agua con una bomba para intentar sacar el agua de ahí. Pero es que, como ven, el agua llega en algunos puntos hasta la mitad, ahí lo tienen, de los coches. Incluso vemos como esa motocicleta, bueno, pues está absolutamente tumbada. En este punto tan crítico y tan conflictivo de Cartagena se encuentran Gabriel Sánchez y José María Sánchez. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Dónde estás exactamente? Ahí vemos un coche totalmente tapado. Prácticamente por el agua. Efectivamente, ahora mismo nos encontramos en la zona del ensanche, justo al parque Sánchez. Es igual la imagen más impactante y también más dolorosa para estos vecinos de este edificio. Porque este es su parking, aquí ellos suelen aparcar y el agua, pues fíjense hasta dónde ha llegado el nivel en la pared. Los coches están completamente cubiertos, las motocicletas están tiradas en todo este charco, en todo este gran charco. Y desde hace ya varias horas están trabajando los bomberos del Ayuntamiento de Cartagena. Justo nos acompaña ahora mismo uno, nos va a contar qué están haciendo durante tantas horas. Bueno, cuéntenos. Nada, de primera hora de la mañana estamos intentando achicar todo el agua posible, sobre todo también ascensores, huecos de garajes. Y aquí, como estáis viendo, todas estas zonas inundadas, pues intentando con los distintos equipos de achique de agua vaciar todo lo que podamos la cantidad de agua que ha caído durante la jornada. De todo el municipio de Cartagena, la zona de San Ginés, esta zona es la más castigada. Le pregunto, ¿es la imagen más impactante que han visto a lo largo del día? Sí, la verdad es que esta zona en concreto es la que vemos que más cantidad de agua se ha acumulado en la zona. En otras zonas hay más agua también, pero son pequeñitos, sobre todo en huecos de ascensores y costeras pequeñas. Pero sobre todo esta zona es la más afectada que hemos visto. Acabamos de llegar ahora mismo para informar a la ciudadanía de la región de Murcia. Imagino que habrá hablado usted con algún vecino e imagino que le transmiten mucho dolor por esta gran pérdida que están teniendo. Sí, efectivamente. Como veis, los vehículos están totalmente inutilizados y están las compañías de seguro, grúas y todos los vecinos, pues normal, que viendo la situación estén muy afectados, viendo la situación como se presenta. Con la bomba de achique que tenemos de agua, ¿aproximadamente en cuánto tiempo estará restablecida la normalidad, poca normalidad que pueda tener esta zona, este edificio? Con el volumen de agua que podemos encontrar aquí, todo el día tendremos que estar trabajando achicando agua. También las empresas como Hidrogea tendrán que venir con sus equipos para echar una mano también, porque como veis la cantidad de agua es importante, pero durante toda la jornada estaremos trabajando. Muchísimas gracias por su labor y gracias por atender a la Siete. Bueno, Tati, pues ese es el testimonio de este efectivo de bomberos de Cartagena que está trabajando intensamente junto con sus compañeros. Y esta es la imagen, como decimos, igual la más impactante, la más dolorosa aquí en el municipio de Cartagena, posiblemente en la zona cero de Estadana.